Hola, saludos a todos los que están viendo el video en este momento. Hoy les traigo una receta súper fácil, bien sencilla, con unos ingredientes que muchas personas pueden tenerlos en su casa, que son muy accesibles, y son los siguientes. Es una receta que usted puede multiplicarla muy fácilmente, y los ingredientes son Habichuelas tiernas, que en este caso estoy utilizando las llamadas de corte francés. Si a usted no le gustan estas habichuelas, puede utilizar las otras, ¿verdad? Las que vienen que son larguitas. Estas son las cortadas más finitas. Tengo por aquí salchichas, que pueden utilizar las que a usted más le gusten. Tengo por aquí sal y pimienta. Tengo aceite de oliva. Tengo ajo en polvo. Y tengo pimiento morrón, del que viene enlatado. Y en este envase que tengo por aquí, voy a mezclar. Esta es una ensalada muy simple, y como le dije, es muy fácil de multiplicar. Y puedo mezclar todo aquí, y lo puedo servir en este envase. En vez de mezclarlo aquí, lo voy a mezclar aquí más fácil, y entonces lo sirvo en el envase grande. Así que esta receta no es para nada complicada. La puedo hacer con los niños, porque es cuestión de mezclar. Y ustedes saben que los niños a veces se meten a la cocina con nosotros, ¿verdad? y empiezan, como decimos nosotros, a molestar. Y miren cómo yo preparo esto, como decimos en Puerto Rico, en un 2x3. Porque simplemente, es mezclar todo. Así que usted pone los niños a mezclar, y así los tiene entretenidos. Y el niño, con mucho gusto, pues se va a comer en la ensalada. Ustedes saben que los niños, si a usted le gusta el maíz, le puede agregar maíz. Si le gusta la cebolla, le puede agregar cebolla. Ya sea violeta, ¿verdad? O cebolla blanca o amarilla. La cebolla que a usted le guste. Y mire qué fácil. A veces tenemos estas habichuelitas en nuestra casa, que nos han quedado. Y las salchichas, que ustedes saben, que en la temporada de huracanes en Puerto Rico, por ejemplo, compramos mucho. Y si usted tiene también jamonillas, que también se compra mucho en la época de huracanes. Y después, cuando el huracán no viene, lamentablemente, muchas personas se ponen a pelear. Aunque yo no vivía en Puerto Rico, ¿verdad? Pero yo estuve mucho tiempo viviendo en Puerto Rico, muchos años. Y sé que hay muchas personas que se ponen a pelear porque compraron muchas latas y luego no encuentran que hacer con ellas. Pues miren, esta es una buena receta. Y como les dije, si no tienen salchichas y tienen jamonillas, pues pueden hacerla con jamonillas. porque también es una buena alternativa. Y así van usando esas latas. ¿Ven? Y luego entonces las servimos y se puede comer, obviamente, fría. ¿Ven? y la acompañan con los que usted quiera acompañarla, ¿verdad? Miren qué bien se ve. no hay que ponerle nada de color porque ya tiene mucho color y es una forma de usted ir usando, ¿verdad? todas esas latas que se nos han quedado. ¿Ok? Así que yo espero que les guste, que la preparen y nos podamos ver en un próximo video. Hasta pronto.